Y en cierto sentido, Seba lo que quería era combatir eso, o sea, combatir ese especismo y decir, no, nosotros tenemos una épica, capaz que no se conoce, pero la tenemos. Y básicamente eso es otro planteamiento, porque cuando yo estaba convencido de que en Puerto Rico teníamos una épica, pero que no se conocía, entonces yo no soy historiador, entonces yo no podía ponerme a medirme en el archivo histórico para descubrir la épica. Entonces yo dije, pues mira, vamos a hacer más fácil, como no la puedo descubrir con la mentira. Y entonces Seba fue la invención más épica que le hacía falta a Puerto Rico. Y sí, hay un cruce de periodismo, se publicó en periódicos, pero la verdad es que como que era un asocio con lo que sería la noticia falsa de hoy, porque no pretendió ser noticia así. Gracias. 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 Gracias.